Esta casa, 160 mil dólares, 5 cuartos, 3 baños, 2 baños, esto es como un estudio, esto es una piecita como un estudio, un estudio de la casa. Aquí tiene una sala, otra sala, o sea tiene como dos salas, esta es una sala, esta es la cocina principal, esta es la cocina con todos los electrodomésticos. Aquí hay otra sala, esta casa es de dos pies cuadrados, con la NAI, aquí hay un escritorio para poner un computador, y aquí hay otro escritorito para poner otro computador. Esta es la NAI, esta es la NAI con un cuarto de acre, se puede hacer una piscina, una NAI completamente cerrada. Aquí tenemos la sala, la cocina, la segunda sala, la cocina. Esta casa es muy alta, tiene piso de cerámica en la cocina y tiene alfombra en toda la casa. Esta es la pieza principal, aquí tengo la pieza principal con un clóset gigantesco, este es un clóset gigantesco de la pieza principal, aquí está la vista atrás de la pieza principal, la casa del frente, tiene otra ventana, a este otro lado, tiene para instalar los ventiladores, esta otra vista de la pieza principal, está cerca la GUNIRE, está cerca la 82, está cerca de los centros comerciales, está cerca Publix, está cerca Walmart, está cerca el aeropuerto internacional. Este es el baño principal, de la pieza principal, tiene sanitario, tiene ducha, tiene bañera, tiene su lavamanos, tiene todas las luces, aquí está la ducha, sea completamente cerrada, tiene sanitario, y le va a colocar todas las toallas, tiene su bañera privada, es el baño principal, de la pieza principal, la pieza principal, aquí vamos para otra vez la cocina, la cocina, controlo otro doméstico, sí, y la segunda sala, tiene dos salas, aquí tenemos la alondra, con lavadora y secadora, aquí tenemos el coche de alondra, y aquí tenemos el garaje. Este es el motor eléctrico del garaje, para guardar, tiene calentador de agua electrónico, es muy económico, no gasta luz, tiene alarma con el VT, alarma con el VT. La cocina, el comedor, esta es la otra sala, tiene para poner dos escritorios, para computador, aquí está el segundo baño, es el segundo baño, con todos los bombillos, con todo, y esta es la tercera pieza, con su clóset, y esta es la vista de la tercera pieza, con su clóset, y con la vista, al otro lado, la cuarta pieza, con el clóset, cuatro cuartos, dos baños, dos garajes, tres, casi dos mil cuatrocientos pies cuadrados, tiene, tiene hormos irreversibles, en la nevera, la nevera con el dispensador de hielo, la estufa, el microondas, el lavaplatos, tiene filtro del agua, filtro de hormos irreversibles, 239-645-6017, muchas gracias.